¿Qué pasa a partir de ahora? Vamos a esperar en la fecha más conveniente de retiro. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Y para qué me retiro? Como hay elecciones legislativas y ejecutivas en año entrante, lo que llaman las regionales, para no inhabilitarme a ver si es posible que Santander me acepte. Como su candidato a la alcaldía, a una de las alcaldías del departamento o a la gobernación. Para no inhabilitarme, pues me toca renunciar. Eso es lo que vamos a hacer porque ahí sí le puedo prestar un gran servicio. ¿Qué frustración? Bueno, pareciera que el ingeniero Rodolfo Hernández no hubiera leído las disposiciones a las cuales se sometió cuando se lanzó a la presidencia. Su presencia en el Congreso era una garantía para las personas que lo respaldamos, para la buena oposición al gobierno de Gustavo Petro. Ahora, con su renuncia y respeta el trabajo de muchos activistas que creyeron en él en la primera vuelta, más de 6 millones de personas votaron por él. Y de muchos colombianos que nos vimos abocados a escoger su nombre como alternativa al pacto histórico. ¿Qué falta de seriedad? ¿Qué falta de sideresis? ¿Qué falta de presencia? ¿Qué falta de valores y de ética? Rodolfo Hernández no debería aspirar a nada. Debería aspirar al uso del buen retiro y a que la democracia colombiana lo olvide. A todos aquellos que creyeron que esa era una opción para sacar adelante la democracia colombiana, los invitamos a salvación nacional. Aquellos que se entusiasmaron, hicieron buen trabajo político en nombre de Rodolfo Hernández, aquí hay una alternativa a la mala política y al pacto histórico. Los esperamos en salvación nacional y olvidemos en la oscuridad de la noche las malas prácticas, personalismos y egoísmos en nombre de... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!